¡Chicas! ¡Nuestra misión ya no es solo salvar a los concursantes secuestrados! ¡Tenemos que salvar a Annabelle también! ¡Necesitamos un plan! Tenemos que regresar a la dimensión donde están atrapados. Pero, ¿cómo? Ya intentamos regresar con nuestros poderes. ¡Podríamos, Ann, contactar a Annabelle! ¡Oigan, oigan, oigan! ¿Por qué no contactamos a Annabelle usando la magia? Pero desapareció sin dejar rastro. Tal vez, con ese polvo... Funcionó con Annabelle. Tal vez funcione con nosotras también. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo usamos una vez en Annabelle y funcionó! No es seguro que funcione con nosotras. Y ya no nos queda mucho polvo. Tenemos que intentarlo. Yo lo haré. Espera un poco a Isha. Solo tenemos un intento. Jugando con tu tablet no resolverás nada. Estaba intentando ayudar. Chicas, el show de Ace va a comenzar pronto. Tenemos que seguir actuando para que no se den cuenta del plan. ¿Y Annabelle? ¡La encontraremos! ¡Somos o no, las Winx! Mientras tanto, podemos salvar a otros chicos del ladrón de talentos. ¡Bienvenidos a Wow! ¡Wow! 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 ¡Nuestro asombroso show de talentos! ¡Y aquí están nuestras incomparables, extraordinarias e irreemplazables! Interrumpimos la programación habitual para este boletín especial de noticias. La ciudad de Nueva York está conmocionada. Un cocodrilo gigante fue visto en alta mar hace unos minutos. Tenemos declaraciones de los testigos. ¡Era gigantesco! ¡Como de unos nueve metros! Tenía dos, no, tres cabezas. Me miró a los ojos. No sabía lo que quería de mí. ¿Ah? Nos mantendremos informados. Ahora regresamos en vivo con Wow. ¿Quién te ordenó terminar con mí? ¡Dije en mí! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Bienvenidas, Winx! ¡Listos para... ¡Descubrir el talento! ¿Y en dónde van a encontrarlo? ¡En Nueva York! ¡Descubrir el talento! ¡Bienvenidas, con ver el talento!